Exactamente, vamos con la voz de la conciencia, que es la mía en este caso, vamos a decir que una vez más Carabineros de Chile, está presente, le damos un gran aplauso a Carabineros de Chile. ¿Cómo están ustedes? Gusto de saludarlos, muchas gracias por estar hoy día una vez más en nuestra campaña de la Teletón. Aquí tenemos al Capitán Julio Bertrán Silva, su oficial mayor Oscar Riquelme González, el Carabinero Yanina Cornejo Alarcón, la Carabinero Carolina, Luc Pérez, que van a hacer el próximo aporte, junto a Marcia Rayman Vera. Así es, don Mario. General. Así es, efectivamente, General de Carabinero. Don Mario, buenas noches. Buenas noches. En primer lugar, los felicito. Todos los Carabineros de Chile, hombres y mujeres, están presentes con la Teletón, haciendo su aporte y estar, obviamente, no solo en el contexto de la entrega monetaria, sino que también aportando en el servicio que están desde las giras que hacen a lo largo de todo Chile. Y por qué no, hoy día a las 27 horas, todos los Carabineros están presentes. Don Mario, desde el inicio de la Teletón estamos presentes. Nunca lo hemos abandonado. Hoy día, nosotros también lo estamos haciendo de la misma forma. Y también tengo un aporte económico. Muy bien. La suma es 50 millones, 232 mil 500 pesos. Muchas gracias, Carabineros de Chile. Muchas gracias a todos ustedes por haber participado como siempre. Ahora sí, muchas gracias a Carabineros de Chile. Ah, falta, doy una donación. No, nos vamos a trabajar. Ah, por supuesto. A velar por la ciudadanía. Yo sé que sí, claro que sí. Por eso le entregamos también esta condecoración a Carabineros de Chile. Esta noche le entregamos la estrella de la solidaridad. Así es. Muchas gracias. Muy amable.